Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Agarra tu gol de palomitas y si no, ya sabes, al microondas porque tenemos carrusel de rumores y noticias de traspasos en la NBA. Terita, dentro intro. ¿Cómo va esa muñeca, triplistas, que ha alentado motores para un nuevo vídeo de Van For Three? Y para eso has hecho clic en este sábado, fin de semana. Así que, claro que sí. Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que, como siempre, repasamos la jornada de la NBA, los partidos que han acontecido en la NBA esta pasada noche. Y, por supuesto, después nos vamos con, sí, traspasos. Venga, traspasos. Están al caer. Ojo, cuidado, porque hay mucha, 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 mucha cosita que contar con respecto, además, a alguna que otra sorpresa y terremotos. Os digo, eh, con respecto al mercado de traspasos de la NBA que está al terminar porque el jueves por la noche a las 9 horas española se cierra el mercado de traspasos de la NBA y esto está ya que arde. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. Lo puedes hacer, pues, fácil y sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse y, además, un buen like. Me viene muy bien para seguir creciendo. Así que, reventemos todos juntos el botón del me gusta. Por supuesto, estamos en redes sociales, en Instagram, arrobaadrilafiebre, en X, arrobaBan4Tri y también estamos por TikTok, en AdriBan4Tri NBA. Como siempre decimos por aquí, Última Hora Noticias NBA. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Lo primero, lo primero, nos vamos a la jornada, ¿no? Luego tenemos que hablar de Lavin, tenemos que hablar de Roussan, tenemos que hablar de Jalen Green. El caso de la explosión de Kuminka espectacular. Oye, ¿qué pasa con los Warriors? ¿Qué pasa con Scud Henderson? De John Temurra y Tyus Jones, los Brooklyn Nets, muchas cosas, de verdad. Y, además, hay alguien que no ha puesto la miniatura que tendría que haber puesto, que es a Miles Bridges. Rumbo bastante cercano a Phoenix Suns. Pero quiero comenzar, por supuesto, como siempre, tenemos que comenzar con los partidos de la jornada. Así que nos vamos directamente con los partidos de la jornada. Vámonos con ese Denver Nuggets, 120, Portland Trailblazers, 108, victoria de Denver Nuggets, donde Jokic se va hasta los... Triple doble, ¿eh? 27 puntos, 22 rebotes, 12 asistencias. Scud Henderson, 30 puntos, 5 rebotes. Luego os cuento un datito de Scud Henderson de este partido. 135, 106, victoria de Houston Rockets contra Toronto Raptors. Hoy son protagonistas los Rockets con respecto a la sorpresa del día. Sengun, 24, 13, 8. Scottie Barnes, 28, 7, 4. Vámonos con ese 121, 101, victoria de Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies. Jonathan Kuminga, una vez más, 29,6 rebotes, 4 asistencias. Ahora os comento cositas de Kuminga. Jaren Jackson Jr., el solitario de Memphis, 27 puntos para él. 106 a 108, victoria de Orlando Magic contra Minnesota Timberwolves. Gran victoria de los Magic contra los Timberwolves. Wendell Carter Jr., 18 puntos, 12 rebotes. Rudy Gobert, 22 puntos con 16 rebotes. 126 a 106, victoria de Oklahoma City Thunder contra Charlotte Hornets, donde Brandon Miller se mete 28 puntazos. Y Seguigus Alexander siempre mete 31. O sea, es que siempre... Ni 32, ni 30, siempre 31, ¿eh? 31 puntos con 3 rebotes y con 9 asistencias. 113 a 114, victoria de New Orleans Pelicans contra San Antonio Spurs. En la bocina, prácticamente, sobre la bocina. Zion Williamson, ahora os pongo el vídeo. 33 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Víctor Wembañama, 16 puntos con 14 rebotes y 7 asistencias. Y 129 a 120, victoria de Atlanta Hawks contra Phoenix Sands. Kevin Durant, 35 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Trey, fresquito, John, 32 puntos con 15 asistencias. Es un vídeo viral donde le roba la cartera a Kevin Durant y se mete un triple en transición. Victoria tremenda de Atlanta Hawks. 122 a 133, victoria de Sacramento Kings contra Indiana Pacers. En este partido donde, ya sabéis, en los traspasos de Sabonis Halibarton. Halibarton, Sabonis. Bueno, Govanta, Sabonis, que no es All Star. Muy injustamente, 26 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Benedict Mazurin, 31 puntos. Victoria para los Kings, 136, 125. Victoria de los Clippers contra Detroit Pistons. Jaden Ivey, 28 puntos, 7 rebotes. Kawhi, Bombay, la historia de siempre. Vámonos, Kawhi Leonard, 33 puntos con 4 rebotes. Bien los Clippers y cositas que os tengo que contar luego de Russell Westbrook. 110 a 102, victoria de Miami Heat contra Washington Wizards. J.B. Butler, 24 puntos, 9 rebotes. Corey Kispert, 26 puntos para él. Y hemos terminado la jornada. Uf, ¿qué os parece? Rapidito, bien, perfecto. Ha quedado de maravilla. Así que nos vamos ya directamente con lo que os tengo que contar. Primero, vamos con las cosas que han pasado esta noche con respecto a los partidos de balacesto. Y luego ya nos vamos con respecto a los rumores, los traspasos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mercado comercial de la NBA. Ojo con el partido, el datito random que os traía, ¿no? Los datitos de Scott Henderson, que está siendo una de las decepciones de la temporada con respecto al draft. Porque incluso yo lanzaba, que yo pensaba que podía ser el rookie del año, por encima de Chet y por encima de Wemby. Ahí soltaba mi pedrada. Me gustaba mucho. Bueno, me gusta mucho Scott Henderson. Creo que puede dar mucho más de sí. Y esta noche lo ha hecho muy, pero que muy bien. Contra Denver Nuggets, pues Scott Henderson se convirtió en el primer novato de los Trailblazers con 30 puntos desde el banquillo. Porque salió como sexto hombre en un juego desde Gioff Petri en 1970 contra los Warriors. Es el primer novato de los Blazers con múltiples juegos de 30 puntos desde Demian Lillard en 2012-2013 que hizo 5. Así que, bueno, poco a poco, poco a poco. Yo espero una segunda temporada, una segunda temporada de Southomore mucho mejor que la de rookie de Scott Henderson. De verdad que lo creo. Este chico tiene un potencial tremendo. Lo que pasa es que no lo está demostrando en esta temporada. Ojo con la jugada, ¿no? Esa jugada donde la lían los Spurs ahí en ataque. Quedan 5 segundos, quedan 4 segundos. ¡Bim! Canasta de Zion Williamson sobre la bocina. Os lo dije. Os lo he puesto. Oh, 114-113. Vuelvo otra vez para atrás para que la veamos rápidamente ahí con los frames. Ahí está cómo se va para adentro. Sokan, ahí Basel. Wemby que salta con todo. Pero no llega. ¡Bim! Ahí está. No llega. Canastón de Zion Williamson prácticamente sobre la bocina para ganar el partido. Aún así, datitos de Zion Williamson gracias a uno de los cracks, megacracks de aquí de España con respecto a la información, análisis, como su podcast tremendo que me escucho siempre cada día que puedo. O el Hassel Podcast, pues tenemos a Nacho Losilla. Solo hay 5 jugadores en la 23-24, la temporada actual, con más de 7 tiros por partido en el área restringida. La zona y el área restringida. Más cerca, debajo del aro. ¿Vale? De estos, Zion Williamson tiene el peor porcentaje de acierto. Giannis tiene un 78%. Zion tiene un 67,9%. Anthony Davis un 72,2%. Romanta Sabonis un 70,6%. Y LeBron James un 70,3%. Bueno, aún así, partidazo, ¿eh? 33 puntos. Gana esta ganadora. O sea, estamos en una situación donde Zion Williamson ha perdido fuelle, ¿no? Ha perdido fuelle. Es como, ya no es lo que todos pensábamos, pero sigue. Hace buenos partidos, pero estamos como, este ya no es leyenda, ¿no? Este ya no está entre, siempre es como el olvidado, ¿no? Ya ha perdido el fuelle del marketing también, ¿no? Este ya no es ni Wem Van Yama, ni Chet, ni Anthony Edwards, ¿no? Ni Seguilgius, ni Luka. Ya, ya, uf, ya ha bajado escalones, ¿no? Con respecto a, claro, es que se ha pasado mucho tiempo sin jugar. Luego, arriba, abajo, ¿eh? La montaña rusa de Zion Williamson. Venga, me parece interesante. Opiniones abajo en comentarios. Eso sí, la explosión hacia arriba y solo hacia arriba, de momento, de Jonathan Kuminga es espectacular. Gonzalo Vázquez nos cuenta, lo de Kuminga son ya semanas y no afloja. Y es verdad, no afloja. Esto es lo más cerca que ha estado de enganchar, por fin, el único molde que debe. Toda la razón. Scottie Pippen. Tienes que ser Pippen. Y ya no debería haber vuelta atrás. O sea, Kerr. O sea, Steve Kerr, como se te ocurra volver a poner desde el banquillo a Jonathan Kuminga de aquí a final de temporada, hay, amigo mío, la que se puede liar en San Francisco. Porque Jonathan Kuminga, los últimos ocho partidos, cogiendo balón, importancia, confianza, los Warriors ganan partidos y los Warriors con Kuminga en 24 puntos, 5 rebotes, tal, lo estáis viendo ahí, ¿no? Venga, toda la lista. Os dejo unos segundos para que veáis la lista porque es tremenda, ¿eh? Es tremenda de porcentajes, de rebotes, de puntos. Pero sobre todo yo me quedo más con las sensaciones. Anoche metía 29 puntos y rebotes, 73% en tiros de campo. Pero las sensaciones son eso. Atléticas, dominador absoluto, vuela, se queda en el aire. O sea, físicamente está a otro nivel. Y encima está empezando a meter los triples y sus tiros y está siendo muy listo y asistiendo a sus compañeros. Encuentra a Curry, encuentra a Klay. Qué bien Jonathan Kuminga, ¿no? Y os quiero poner esta foto porque esta foto, o sea, es muy, muy, muy curiosa. Es de anoche del partido contra Memphis Grizzlies. Y ponen esto, ¿eh? Atención, Jonathan Kuminga, pre-haircut. O sea, antes del corte de pelo, antes llevaba ahí las trencitas, 12,8 puntos, 28% en triples, 4,1 rebotes. Después del corte de pelo, que ya le vemos ahí, ¿eh? Pelado, está pelado Jonathan Kuminga. 21,2 puntos, 44,8% en triples y 6 rebotes. Yo no digo nada y lo digo todo. El corte de pelo ha funcionado. Vámonos con Russell Westbrook, hombre, que esto es histórico. Alcanzó los 25.000 puntos en su carrera anoche y se convirtió en el jugador número 25, ¿eh? 25 máximo anotador en la historia de la NBA en regular season, ¿eh? En temporada regular. Y así lo celebraron en el vestuario. Hombre, claro que sí, ahí está Zubac, ahí están sus compañeros, vamos, venga, que hay que... Norman Power, ahí está, toma, el hielito, ¿eh? Es que, es que señala que son malos, porque te pueden lanzar agua, pero hombre, lanzarse la caletita o al menos templada. O mira, chico, me conformo con el agua fría y ya está, pero es que agua fría, pero con hielos. O sea, con hielos, hombre, ¿esto qué es, hombre? Mucho frío, ¿eh? Mucho frío, mucho frío. Vamos con los jugadores con más de 25.000 puntos, alcanzando ya esa cifra de 25.000 puntos en la NBA, activos actualmente que están ahí jugando ya, ¿no? Bueno, pues LeBron James, Kevin Durant, James Harden y ahora mismo Russell Westbrook. Ya está, no hay más, ¿eh? Y qué casualidad que estos tres, Harden, Westbrook y Durant, jugaron juntos en Oklahoma, acordaros, aquellas finales contra LeBron James en Miami, ¿eh? Mira, los cuatro, interesantísimo esto, ¿eh? Interesantísimo esto, ¿eh? Bueno, espectacular, aplausos para Rush, claro que sí, para el señor Russell Westbrook. Ahora sí que sí, mercado de traspasos de la NBA. Empezamos por Chicago Bulls, empezamos por los dos de Chicago Bulls, Lavin y de Roussan. Vámonos con primero Zach Lavin, que nos dice, pues todo esto, vamos a leer porque mamita, ¿eh? Es posible que los Chicago Bulls necesiten ofrecer activos adicionales si quieren deshacerse del contrato de Zach Lavin. O sea, poner ahí algún jugador interesante o poner ahí alguna rondita interesante. Existe, nos cuentan, por aquí, ¿vale? Desde la NBC Sports, existe un sentimiento creciente entre los ejecutivos rivales de que los Bulls podrían tener que adjuntar otro activo para mover a Zach Lavin. Algo que le dijeron las fuentes de los Bulls y que han dudado en hacer, básicamente, han dudado en hacer hasta este momento. O sea, que están ahí, que no, que no, que no, hasta ahora, que quedan ya los días y es como, bueno, venga, que sí, que sí, que sí. Una alternativa podría ser simplemente traspasar a Lavin como una descarga salarial por contratos vencidos. O sea, esto ya lo sabemos, esto ya es Lavin hacia algún sitio a cambio de contratos que expiran, ¿vale? Para quitarte el contrato de Lavin. Básicamente, alguien que quiera quedarse con el contrato de Lavin. Aunque NBC Sports de Chicago informó anteriormente que los Bulls aún no estaban en esa etapa. Además, por supuesto, se necesitaría otro equipo dispuesto a hacer eso. Bueno, la situación de Lavin complicada, complicada. Tiene pinta de que puede salir, pero puede salir a equipos estilo, pues equipos... Vamos a decir malos, no quería decir malos, pero bueno, con malos resultados esta temporada, que puedan permitirse un jugador como Lavin con su contrato y que al final esos jugadores que son expiring no se vayan a quedar esta temporada baja, ¿no? Al final los vas a perder, tampoco tal, pues los das y te traes a Lavin y así ya tienes a Lavin en estos próximos años. Ejemplo claro, vamos a hablar clarito. Detroit Pistons. Vamos a ello. Y es que Zach Low nos dice que los rumores de traspaso de Zach Lavin hacia Detroit Pistons son bastante reales de aquí al final del mercado de traspasos de la NBA del jueves. Por lo tanto, claro, tú puedes dar ahí a Bogdanovich, ¿no? Es expiring y algún jugador más por ahí y te llevas a Zach Lavin y oye, total, ¿qué más te das? Y en Detroit, tal y como estás, con los jugadores rookies que tienes, tienes a Cunningham. Podrías juntar a Cunningham con Lavin, con Auzar Thompson, Duren, Stewart. Bueno, se te queda ahí algo majo, ¿no? Es una idea, es una idea, no sé si buena, pero es una idea que está rondando la NBA. Lavin a Detroit Pistons. Bueno, pues ala, venga, vamos allá con más cositas porque tenemos que hablar de The Rousan, de Mar de Maravilla, The Rousan. Y es que los Sixers están interesados, muy interesados. Han perdido a Embiid, no sabemos todavía por cuánto, pero es grave lo de la rodilla. Esperemos que esté bien, aunque esperemos que al menos podamos estar con él de cara a playoffs y todo el rollo, ¿no? O sea, yo le quiero ver 100% en playoffs. Eso es lo que quiero yo de Joel Embiid. Vamos a ver si se consigue. Y es que, pues tenemos información al respecto de que los Sixers sí que estarían dispuestos a traspasar una primera ronda por The Mar de Rousan. Y por supuesto hay que igualar salario. Por lo tanto, pues, bueno, pues una de las cuentas más famosas, ¿no? En Estados Unidos de Chicago Bulls, Die Hard Chicago Bulls Fans, nos cuenta, pues, oye, pues básicamente el traspaso podría ser, es fácil, ¿no? De Mar de Rousan a los Sixers y a Chicago Bulls Tobias Harris, que es expiring para igualar el salario y esa primera ronda. Pues no es tontería esto, la verdad. No sé si mejoraría o empeoraría, pero de Rousan, Maxi, Embiid, bueno, te quedas sin Tobias, das una primera, pero sería un empujón de cara a los playoffs. Lo tengo claro de cara a los playoffs para, pues, ese poder anotador, ¿no? Que no tenga que recaer todo en Maxi y que puedas darle la pelota a The Rousan y que The Rousan, pues, The Rousan decida, ¿no? Y eso me parece importantísimo, sobre todo para los playoffs por parte de Philadelphia 76ers y más, además, también ahora, teniendo en cuenta, a ver cuánto es la baja de Joel Embiid. Creo que esto se puede dar de Rousan yendo a Filadelfia. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad o no es verdad. Ahora bien, nos vamos con la sorpresa del vídeo. Para mí esto es, ya sé que a lo mejor no es tan, no sé, importante para la gente o tan conocido o tan, no tiene tanto mercado esto, ¿no? Ni es tan vendible y tal, pero hay que hablar de Houston Rockets y de Jalen Green, ¿no? Ha llegado el momento, llevo mucho tiempo callándomelo, pero yo tenía la sensación, leyendo artículos y tal, ojo, cuidado, a ver, esto ya es un hecho prácticamente. Hasta ahora, los Rockets, hasta la pasada temporada y hasta incluso empezando esta temporada, los Rockets ponían su futuro como hombre franquicia en Jalen Green. Pero esto ha cambiado durante ya esta temporada, ha ido cambiando durante ya la pasada temporada, pero ya al final esto ya es una realidad. Al Peren Sengún es el hombre franquicia de Houston Rockets y Jalen Green ha quedado pues más como secundario, lo cual no quiere decir que el chico no siga teniendo el mismo potencial, pero tiene que mejorar todavía, bastantes cosas, sobre todo la toma de decisiones. Y hay amigos míos, That's Low con la bomba. El nombre de Jalen Green está generando revuelo en el mercado comercial, en este, en esta semana, ¿eh? Quieren buscar un lugar en los playoffs ahora, Houston Rockets. Es por eso que el nombre de Jalen Green ha generado cierto revuelo comercial en la liga. ¡Ay, mi madre! A ver cómo pueden hacer para traspasar a Jalen Green, que es un pick alto del draft, un posible joven, espectacular, potencial de jugador franquicia en la NBA. Pues habrá muchos equipos que a lo mejor digan, oye, yo lo quiero, estoy en reconstrucción y yo quiero a Jalen Green. Y es que Houston Rockets, bueno, estaría dispuesto a hacerlo, pero si viene el jugador adecuado. Jalen Green, cuidadito, nos dice Sam Amick, y este es uno de los grandes insiders de la NBA, no es visto internamente en Houston Rockets como un componente clave para su futuro. O sea, que pueden prescindir de él. Eso sí, si lo que vuelve es un jugador estrella, es un jugador nivel All-Star. Houston está abierto a mover a Jalen Green para adquirir un jugador de nivel estrella. Un jugador nivel estrella. Ojo, Michael Bridges. Porque hace unos días sabíamos que Houston Rockets había propuesto un traspaso, había lanzado una oferta de traspaso a Brooklyn Nets por Michael Bridges, que incluía, creo que eran tres o cuatro rondas de draft. Y por ahí, por el otro lado, Brooklyn había denegado, no quería, ¿no? O sea, había denegado esa oferta, ¿no? Había, no quería esa oferta. Bien, Jalen Green estaría en esa oferta. Ojo, Brooklyn, ¿eh? Brooklyn, no es mala esta, ¿eh? No es mala. Estás en reconstrucción, no tienes tus rondas de draft. Si consigues tres o cuatro rondas y Jalen Green, no es mala. Yo solo digo eso. Atentos a Houston Rockets, que quiere a Michael Bridges, y creo que estaría dispuesto a dar a Jalen Green y alguna cosa más, algún contrato más grande para conseguir a Michael Bridges. Y si no, es lo primero que se me vino a la cabeza, ¿eh? Si no, si tú sabes de algo más, algún equipo donde crees que encajaría a Jalen Green, me lo pones abajo en comentarios. Me parece tan interesante esto, tan sorpresivo, tan, sí, interesante de cara a este cierre de mercado. ¿Dónde puede acabar Jalen Green todavía con su contrato rookie? Qué interesante. ¿Dónde puede acabar y si al final explota en otro sitio? Hablando de Brooklyn Nets, por cierto, los Dallas Mavericks están muy, pero que muy interesados, según Brett Siegel, en que vuelva Dorian Finney-Smith y están dispuestos a dar múltiples rondas de draft, que es lo que pide Brooklyn Nets. Luka quiere la vuelta de Fino-Filipino, ¿eh? De Dorian Finney-Smith, lo quieren los Lakers, lo quiere Finney-Sans, lo quiere Milwaukee, lo quiere todo el mundo, lo quiere todo el mundo a Finney-Smith. Finney-Smith se lo están, vamos, es que es el mejor 3 más D que queda ahora mismo en el mercado comercial de la NBA. Después viene Royce O'Neal por el que piden dos segundas rondas, pero Finney-Smith es el mejor que hay y se lo van a, vamos, al mejor postor. Ahí sí que van a sacar cositas en este mercado Brooklyn Nets, por ese lado. Hablamos de Finney-Smith y Dallas Mavericks, por este lado hablamos de lo que cerquita que está, es que ya llevamos varios días, yo creo que esto se va a dar, esto es muy serio, lo de Miles Bridges a, desde Charlotte a Phoenix Suns. Miles Bridges, sí, 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 y nos lo dicen por aquí, ¿eh? Vamos con ello y es que, según se informan las conversaciones comerciales entre los Phoenix Suns y Charlotte Zornes que se centran en Miles Bridges, se están volviendo serias, se están volviendo bastante serias. Yo creo que esto va a acabar siendo real. Demasiadas informaciones de Gabo Doro, que es el mayor insider de allí, tenemos demasiadas informaciones ya de que esto es muy serio, de que están en conversaciones reales y yo creo que va a ser algo así como Nasir Little y alguna segunda ronda, algo así por ahí, va a ser un alquiler, porque en verano es agente libre, no lo puedes renovar, o sea, se puede renovar pero con un nuevo contrato encima de la mesa, pero es un alquiler para Phoenix Suns de cara a esta temporada, el final de temporada, los playoffs, lo que toque, ¿no? Miles Bridges, Rumbo, Phoenix Suns, muy pero que muy cerca. ¡Ojo! Porque esto me parece muy interesante, esto de Amico, de Sam Amico, aunque Sam Amico no es Sam Amic, pero Milwaukee Bucks, están ahí, ¿eh? Interesados. En The Andre Hunter, por parte de Atlanta Hawks. Triple y defensa, hablábamos de Phoenix Smith, pues otro prototipo, lo que pasa es que, claro, este no sabemos si está tan, tan, tan en el mercado. Lo que pasa es que quieren meter a The Andre Hunter, ya sabemos, con The John T. Murray, eso es lo que quieren hacer los Hawks, o sea, añadir a Hunter, a Vondarovic o incluso a Capella, un jugador de estos, para quitarse un poquito de salario y meterlo al lado de The John T. Murray en ese traspaso. Por eso el traspaso de The John T. Lakers, etc., todavía no se está cerrando porque tiene más complicaciones de las que parece, bueno, Milwaukee de Andre Hunter. Se hablaba de que Milwaukee, nos lo decía Chris Haynes hace ya unas semanas, Milwaukee quería a The John T. Murray. No sé si llegan. Lo que pueden ofrecer no son primeras rondas, sino segundas rondas. No tienen para ofrecer primeras rondas. Segundas rondas, Bobby Portis. Yo lo veo complicado lo de Milwaukee, vamos a ver si se mueve o no se mueve. Vamos por otro lado, que esto sí que es muy interesante para muchos equipos o contenders de la NBA que necesitan un refuerzo en el base. Muy, pero que muy interesante lo que nos cuenta Jake Fisher. Y es que básicamente Washington ya está empezando a bajar, lo que pide por Kuzma, lo que pide por Tyus Jones. Los ejecutivos rivales han indicado su confianza en que Washington finalmente estará dispuesto a dejar a Tyus Jones por un paquete de múltiples selecciones. Ojito de segunda ronda. O sea, si hay dos o tres segundas rondas, no hace falta que sean primeras rondas por Tyus Jones. En la fecha límite de cambios del año pasado, varios jugadores fueron traspasados por tres y hasta cinco segundas rondas. Por lo tanto, vamos a ver si tres segundas rondas y tal. Con tal de no dar una primera ronda, puedes dar ahí tres, cuatro y cinco segundas rondas por Tyus Jones, que va a salir. El caso es donde, y donde llegue cuidado, que refuerza muy, pero que mucho, el puesto de base. Un puesto de base donde hay que hablar de DiAngelo Russell, de John Temurray. Oye, los Brooklyn Nets continúan siendo mencionados como un posible traspaso para DiAngelo Russell. Se habla de meterse como tercer equipo en el traspaso de DiAngelo Murray a los Ángeles Lakers, pero también se puede hablar de un traspaso ahí entre, quitando a Atlanta ya de John Temurray, entre Lakers y Brooklyn porque, bueno, Lakers está interesado en Dorian Philly Smith. Entonces, pues por ahí, a ver, uno, otro, tal. No veo a los Lakers cambiando a DiAngelo por Dorian Philly Smith, así como apelo. No lo veo. Ahora, si es en plan tercer equipo, DiAngelo acaba en Brooklyn de nuevo, donde fue All Star, y de John te acaba en Lakers, eso sí que lo veo, que lo hagan y que apreten el botón los Ángeles Lakers con DiAngelo Russell marchándose de la franquicia angelina. Aquí nos habla Winhors. Oye, si los Nets llegan a un acuerdo, probablemente sería una escolta el ex All Star de los Nets. DiAngelo Russell ha estado entre los nombres que se han planteado. Con un acuerdo que vence por 20,3 millones de dólares, Dean Widi es el punto de apoyo probable en cualquier movimiento importante antes de la fecha límite. Y nos habla de que Dean Widi sí que es un punto de apoyo importante en todos estos traspasos para Brooklyn Nets, haciendo un cambio, ¿no? Pues Dean Widi se va para acá, tal, pero recogemos a DiAngelo Russell. Bueno, pues por ahí a lo mejor un Dean Widi más Finney Smith por DiAngelo Hachimura. ¿Por ahí mejoran los Lakers? Yo creo que no. Así que es que lo veo complicado, os repito. O sea, que yo creo que más bien será como si los Lakers recogen a De Jong Temurray. Entonces sí que sí estarán dispuestos a mover ahí cositas. Si no, yo creo que se van a quedar como están, con otro traspaso, quizás Tyus Jones u otras cosas. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Os he contado de todo. O sea, ya tenéis vídeo para el fin de semana. Así que un buen like. Espero que os haya gustado el vídeo y que le deis al botón del me gusta. Reventemos ese botón, por supuesto, que nos hace crecer muchísimo. Y os veo en redes sociales, que os dejo por aquí. Y también en TikTok, que estamos en Adriban4TripNBA. Suscriptores, pues abajo en el botón suscribirse. Si eres nuevo, un besazo y bienvenido. A meter muchos triples, triplista. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, triplistas. Adriban4TripNBA. 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 Adriban4TripNBA.